de Tango que adaptó este ritmo a sus instrumentos participó en dos festivales de México y se prepara para lanzar su primer trabajo. El tango es un género emblemático en Medellín que muchos bailan y otros interpretan. A Fuego Lento es una agrupación creada por músicos de la Orquesta Filarmónica Metropolitana apasionados por el tango. La orquesta solo tiene instrumentos con cuerdas, no tiene bandoneón o piano, por lo que adapta las canciones a su propio formato. Medellín no solo es la capital del reggaetón, sino que también es la capital del tango. Tenemos muchos emblemas como la Plaza Gardel, la 45 en Manrique. Es un género que desde que llegó ha logrado cautivar a todas las personas. Uno de sus mayores logros fue representar a los antioqueños en dos de los festivales musicales más importantes de México. Uno fue el Festival Quimera en Metepec y el otro el Festival de las Almas en Valle de Bravo. Entonces, pues bueno, realmente una gira muy chévere donde pudimos mostrar el talento local, el talento antioqueño en México y pues bueno, un ritmo que a los medellinenses pues nos apasiona mucho que es el tango. A fuego lento tendrá el lanzamiento de su primer disco, De la Raval a la Comuna, que cuenta la historia de cómo el tango llegó a Medellín.